Llegó noticia de que venía un candidato más y los periodistas hasta salieron a esperarlo a la calle. Y así llegó Don Burro, el muy callado, su barra muy entusiasmada. Con corbata y formulario de inscripción quiso hacer el trámite, pero no pasó de la puerta. Decía su vocera que a nadie tiene que sorprenderle que un burro quiera participar de la política. Si por aquí ya desfiló, digamos que de todo es poco. Somos miles de ecuatorianos que estamos hartos, hartos de muchas personas que quieren tomarnos el pelo, poniendo a candidatos que no son capacitados. Y si ellos pueden, ¿yo por qué no puedo traer a mi burro? Este asno no tuvo la misma suerte, así que se retiró nomás. Quizás en el próximo proceso electoral le den chance.